Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video como lo estuvimos platicando hace unos días estábamos esperando por el anuncio de Kabam de las nuevas recompensas y bla 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 más que nada por la guerra veamos el título de este enlace que acaba de publicar Kabam hace unos minutos dice temporada 19 de Alliance War actualización de recompensas, nuevas tácticas de defensa y ataque y eventos en solitario pues al parecer hay varias cosas nuevas que no lo he visto pero por lo que ya leyeron mis compañeros creo que se viene bueno ya le dimos aquí traducir directamente de Google disculpen si no está bien traducido pero pues es el de Google dice saludos invocadores la semana pasada les informamos sobre algunos de los planes del gran maestro para el futuro de las guerras de alianza he hecho un vistazo a esta publicación para el matchmaking, nuevos mapas, nodos e identidades de ruta hoy al gran maestro le gustaría compartir más información sobre nuevas tácticas de defensa tácticas de ataque y una actualización de recompensas de guerra de temporada ok esto suena bien tácticas de defensa nuevas y actualizadas esta temporada el gran maestro está eliminando las dos tácticas de defensa menos utilizadas actualizando una e introduciendo un par de su propia creación ok el gran maestro ha eliminado Dodge y Crush uy del grupo de opciones de táctica de defensa estas dos tácticas de defensa no demostraron ser muy populares entre las alianzas y el gran maestro quería reemplazarlas por algunas que espera que traigan más variedad a las guerras de alianza bueno pues al parecer amigos nos han quitado el nodo global de Dodge que ya casi la gente lo dejó de utilizar y la de Crush que al final de toda esta temporada empezamos a utilizarla nosotros porque vimos que en ciertos luchadores si estaba muy OP ese nodo global que desgracia me hubiese me hubiese gustado explotar un poco más todo el potencial de ese nodo global pero pues ni modo ya no los quitaron Baluarte me imagino que es Bulwark ha sido actualizado dice la descripción ahora dice si es defensores metálicos son inmunes a los a los debuts de ruptura de armadura o sea demolición siempre que un defensor de metal pierda más del 7, 5, 3% de su salud máxima de un solo golpe gana un beneficio indestructible durante 6, 8, 10 segundos este indestructible se elimina cuando el atacante termina un ataque especial y se enfría durante 10 segundos cuando el beneficio indestructible termina por cualquier motivo esta es una reducción de enfriamiento de 5 segundos bueno al parecer hubo una pequeña actualización tanto en su tag y todo ese pedo pero al parecer Bulwark va a seguir siendo malo Stubborn, ok Stubborn es una nueva táctica de defensa de las nuevas que van a poner dice cada vez que un defensor con el tag de defensive es evadido o esquivado ganan 1, 2, 3 pasivos indestructibles ah me imagino ventajas de indestructible van a ganar hasta 3, hasta un máximo de 3 cada vez que un luchador que tiene el tag de defensive ya sea que tu eludas o esquive dice ok cuando tu eludas un ataque de un defensor que tenga, que sea beneficiado por este nodo global pues van a ganar estas cargas indestructibles dice las pasivas indestructibles eliminan cada vez que el atacante bloquea un golpe o es golpeado amigos tendremos que probarlo tendremos que probarlo pero si las cargas de indestructible que gane el defensor permite que se vuelva inmune a todo eso quiere decir que prácticamente serían luchadores counters para Quake porque si el indestructible está activo Quake no puede hacer nada de daño hasta que se quite el indestructible y lo podemos ver en cualquier lucha tipo peleas contra Luke Cage no le puedes hacer daño con la conmoción entonces probablemente este podría ser un buen counter para Quake pero hay que ver que luchadores se ven beneficiados por el tag de defensive ok, vamos a ver, vamos a probarlo este está interesante, está interesante este porque la única forma de que te quite las cargas indestructibles pues es bloqueando un ataque que puedes hacer con Quake pero cada vez que tu eludas va a ganar una y tienes que hacer como el parry style con Quake cosa que creo que no estaría muy buena porque tendrías que poner el timing para que cuando justo se active la conmoción no tenga ninguna carga indestructible como que veo que puede ser un potente counter de Quake este nodo global pero todavía no me hagan caso tenemos que probarlo para ver pero por lo que leo creo que así es como va a funcionar quien sabe ya lo veremos lo vamos a poner a probar esta semana dice ok, proteger es la segunda táctica de defensa recién agregada protection mmm esta ya me la veía venir dice siempre que el ataque inflija más del 300% de su ataque base en un solo golpe a un defensor ya sea gran del del tamaño largo o extra largo el defensor gana una acumulación de protección ah, como la mole tipo ya ven que cuando le haces arriba de cierto porcentaje de daño pues activa lo que es el escudo de protección que no le quitas casi nada de vida dice reduciendo todo el daño recibido en 10, 20, hasta un 30% las pilas de protección tienen un límite de 4 y el defensor pierde 2 pilas cuando son interceptadas ok, este nodo global se ve interesante igual pero lo mucho que puede llegar a hacer es alargar un poco las peleas y puede llegar a ser un counter como para Corvus Ghost pero no para tanto o sea, no creo que sea tanto así que pues vamos a ver pero este steward es el que me el que me tiene un poco eh preocupado en ese aspecto pero siempre va a haber una manera de como contrarrestar todos los nodos globales eso lo vamos a averiguar tácticas de atacante para incentivar aún más las guerras más diversas y para dar a los invocadores y alianzas una experiencia más interesante el gran maestro también está introduciendo tácticas de ataque ok quiere que los invocadores los usen para ayudar a abordar la amenaza clave que presenta la táctica de defensa correspondiente ok para contrarrestar a estas madres ten en cuenta que estas tácticas están determinadas por la táctica de defensa que tus oponentes han seleccionado o sea que si no sé el enemigo utiliza el nodo global de Stubborn todos los luchadores atacantes tuyos que tengan el tag de defensive igual se van a ver beneficiados por el nodo global ok entiendo eso ya me lo imaginaba que así es como iba a funcionar dice cada táctica de ataque potencia la misma categoría de campeones de campeones que se benefician de la táctica de defensa y les da un beneficio en cada pelea durante la guerra independientemente de si el defensor se beneficia o no de la táctica de defensa ok 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 si eso si lo entiendo proteger si el atacante es tamaño ok o sea si tu atacante tipo no sé es warlock y el enemigo utiliza proteger pues te vas a ver beneficiado por el nodo global dice obtiene una pasiva imparable durante 3 segundos cada vez que derriban al defensor ah o sea que si yo hago ganchos con warlock puedo activar imparable puedo activar imparable cada que yo haga ganchos nice es algo extra que te puede te puede te puede ayudar mira son 3 segundos que dura el imparable es bastante eh es bastante tiempo a ver obstinado si el ataque perdón si el atacante es defensivo sus bloques oportunos le otorgan un 15% de probabilidad de bloqueo perfecto durante 10 segundos acumulando hasta 2 veces o sea que puedes tener hasta un 30% de bloqueo perfecto te podrías convertir casi como en un capitán américa tal vez decente decente tendremos que ver los tag defensivos porque es un tag nuevo que pues hay que checarlo ya luego vamos a hacer una lista a ver y la compartimos pero este se ve medio x no se ve tan no se ve que te vaya a beneficiar tanto vamos a ver bulwark si el atacante es metal la potencia de sus efectos de daño en el tiempo se incrementa en un 35% ok por cada efecto de daño en el tiempo que ya esté en el defensor estos efectos de daño en el tiempo son como los tipos las desventajas que que tú llegas a hacer como las de Void por decir pero Void no es un luchador metálico entonces sería cuestión de ver que luchadores metálicos hacen desventajas con daño en el tiempo y el daño que vas a ocasionar va a ser un 35% mayor eh pues está decente mojo mojo podría llegar a quitar bastante vida eh pero depende de que el enemigo te ponga el nodo global de bulwark flujo uy si el atacante es control el último golpe de su ataque pesado ok reduce la potencia de los efectos de ganancia de poder del defensor en un 35% durante 15 segundos wow 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 o sea que los luchadores que son tag de control van a ser muy buenos y de por si eran buenos van a ser mejores amigos wey warlock guillotina esos dos luchadores son control y vas a poder uy vas a poder pelear contra los luchadores de flujo y vas a poder reducirle el acopio de poder la neta es muy bueno amigos y pues a ver a ver hay que hay que probarlo este este nodo está muy bueno para los atacantes de control eh y hay un montón de luchadores de control esto me gustó eh esto va a estar bueno va a cambiar el rumbo de las guerras eh las va a potenciar mejor nice eso es bueno eso es bueno puede lograr eh a contrarrestar totalmente el nodo global de flujo eh así que eso es bueno me gustó esto este cambio de flujo prácticamente va a volver un poco más fácil las guerras ok pero no tanto dice siphon si el atacante es villano sus ataques especiales le otorgan 2500 de habilidad de bloqueo durante 15 segundos eh esto no está tan bueno el siphon el de villano no está tan bueno o sea todos estos están como que meh es algo tranquilo no el que me gustó más es el de flujo amigos el de flujo se ve que si va a ser bueno se ve que si va a estar chido bueno vamos a ver que tal eh hay que probarlo hay que probarlo actualización de recompensas vamos a ver este no veo acá vamos a ponerle un poco más de zoom dice ok el número uno crystal shards a la madre 40 mil frag ok 40 mil eh fragmentos de de perdón esquirlas de 6 estrellas eh en primer lugar actualmente nada más gana 20 mil o sea están poniéndole el doble 4 luchadores de 6 al primer lugar amigos a la madre que bueno ojalá y quedemos en primero en esta próxima temporada a su puta madre vamos a hacer una super mega mega apertura si de por si hacíamos mega apertura esta va a ser insane god tier amigos wow va a estar bueno eh 50 mil eh esquirlas de 5 eh esta nada más le agregaron 10 mil no le agregaron bastante eh ah de hecho el 1, 2 y 3 es parecido oye no hay tanta diferencia del primer lugar al segundo lugar eh 2500 esquirlas de 6 nada más catalizador de clase a la madre amigos el 25% ahora nos van a dar 50% 50% de catalizador de clase de 5 en vez de 1 ya nos van a dar 2 eso esta muy bueno amigos esta muy OP y 25% es bastante amigos eh es bastante comparado al rango 2 ok el segundo lugar y el tercer lugar van a ganar lo que actualmente gana el primer lugar eh pero ganar 2 va a ser uff increíble ojalá ojalá y y podamos conseguirlo el segundo lugar ah ok el segundo lugar va a ganar un total de 25 oye va a ganar como un 45% eh oye como que como que les hace falta les hizo falta agregar un poco más al primer lugar porque pues en sí si bien estos son randoms son de 2% no no es mucho pero son 10 10 por 2 son 20 ok 20% más 25 es 45% en un total oh como que bueno prefiero igual 2 de 25% que que 10 de 2% eso es obvio lo prefiero pero yo creo que hubiesen le hubiesen dado igual al primer lugar unos 5 tal vez de 2% para que se para que el porcentaje escale porque si te pones a ver es nada más 5% de cambio que obtiene el primer lugar respectivo respecto al segundo lugar eh eso no me gustó tanto lo hubiesen agregado un poco más al primer lugar en ese aspecto catalizador básico de 5 2 para cada quien eso no hay problema aquí nos debieron de haber agregado alfas de 2 amigos osea prácticamente nada más están al primer lugar les están doblando las los cristales esquirlas de 6 y doblando el catalizador de clase prácticamente todo lo demás sigue igual porque 10.000 esquirlas más de 5 no hace mucho cambio la verdad bueno pues no es tan tanto como pensé que iba a ser pero pues bueno ya es una mejora a ver nuevos títulos e insignias ok van a cambiar el modo en que se ven los emblemas de de guerra ya no van a ser números ahora están utilizando números romanos al parecer bueno 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 a ver el gran maestro también está actualizando la forma en que se otorgan los títulos para los rangos más altos en guerras de alianza en las temporadas de guerra de alianza ahora estos nuevos títulos serán permanentes ok y evolucionarán como los títulos de campeones de arena ya lo veía venir amigos de hecho eso estábamos hablando hace unos días hace unas semanas de que tenían que agregar nuevas cosas para los que ganaban en primer lugar dice ya que los jugadores ganan estos títulos varias veces se les otorgará el siguiente nivel en ese título ok ganar el título de campeón de guerra 5 veces otorga campeón de guerra defensor ok este ya lo tengo este lo voy a tener ya si o si porque nosotros hemos ganado 11 veces seguidas o 10 no sé pero más de 10 dice y ganando 10 veces otorga campeón de guerra indiscutible ok este también lo vamos a tener amigos ganar el título de maestro 5 veces otorga maestría 10 veces otorga clase magistral este pues igual me imagino nos lo van a dar porque vamos o sea vaya hemos ganado el título bastantes veces la temporada 19 también renueva todas las insignias de la temporada de guerra de alianza ok a ver ok ok no tiene mucha relevancia pero el que importa que amigos nos van a dar este este título campeón de guerra indiscutible wow va a ser un título único no hay ninguna alianza que que haya ganado tantas veces como nosotros si bien va a haber algunos puede que haya uno que otro eh eh wey que ya no esté en Kenobi que pueda que tenga este que vaya a tener este este título porque pues a lo mejor estuvo con nosotros unas 5 veces o 6 veces en temporada y ya tenía algunas otras antes pero van a ser muy poca gente muy muy poca gente que consiga este título próximamente eh ah pues ya vamos a poder presumir ese título amigos porque la mayoría de Kenobi lo vamos a tener wow que bien eh se lució caban porque pues en realidad no es nada más puro show no 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 te otorga nada es nada más para presumir no ok estos van a ser los nuevos las nuevas insignias ok chido nodos ocultos después de escuchar los comentarios y las inquietudes de nuestro invocador sobre la forma en que se están utilizando los nodos ocultos en el nuevo mapa vamos a eliminar los nodos ocultos del mapa mientras trabajamos para mejorar su implementación ok los nodos ocultos volverán a las guerras de alianza en el futuro mientras tanto trabajaremos para encontrar una solución con la que estemos contentos nice bravo caban bravo se deshizo de los nodos ocultos parece que todos los nodos se van a ver amigos eso es bueno eh ya no va a haber otras alianzas que luego nos anden echando el pedo de que según tenemos ventaja porque vemos nodos ocultos pero bueno bueno esto está bien me alegra que caban me haga eso me alegra que caban me haga eso muy bien cambios de temporizador el temporizador de lucha para los encuentros en los mapas challenger y expert se elevará a 5 minutos por lucha o como 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 ah coño ahora en vez de tener 3 minutos para quakear voy a tener 5 minutos oh esto es esto es esto es bueno amigos o sea vas a tener 5 minutos para pelear una sola pelea eso quiere decir que obviamente los los boost o sea me imagino la vida y el daño a lo mejor incrementen más que nada la vida de los luchadores wow esto es un gran cambio esto es grande amigos 5 minutos sabes el daño que puede llegar a hacer con quake por 5 minutos ya veremos pinta bien esta temporada va a estar interesante dice un nuevo evento en solitario para alentar a los invocadores a participar en guerras de alianza el gran maestro presenta un nuevo evento en solitario de 28 días ok que coincide con la temporada en guerra de alianza ok ah nice este evento está orientado principalmente a los invocadores más nuevos y otorgará puntos por participar y realizar acciones en guerras de alianza como colocar defensores peleas ganadoras y otorga elementos como pequeñas cantidades de fragmentos de cristal oro y lealtad ok un bonus extra por jugar temporada de guerra chido kabam muy bien eso es bueno dice el evento durará toda la temporada y no se ejecutará durante toda la temporada baja ok nada más mientras haya temporada haya temporada de guerra va a estar esta misión ok cuánto cuánto nos van a dar qué nos van a dar de premios ok nos van a dar 15 mil de oro ok hay no mames un cristal premium loyalty 5 mil un cristal de 3 30 mil de oro un cristal de 4 loyalty 10 mil y un cristal de 5 hay nada más mil esquirlas de 5 pero será esto semanal o mensual porque si es mensual como que está cabrón bueno ya lo veremos pero la puntuación máxima son 45 mil y los puntos es gastar energía 100 puntos no es por todos los 28 días amigos al parecer es por los 28 días ah pues los premios están medio cagados pero bueno it's free es gratis así que pues bueno está bien el evento lugar ok ok una nueva era está sobre nosotros el reinado del gran maestro está a punto de comenzar la temporada 19 de guerras de alianza comienza el 8 de julio ok las nuevas tácticas de defensa estarán disponibles para probar a partir del 1 de julio ok bueno amigos les vamos a traer videos de los nuevos nuevos globales apenas apenas estén que se puedan utilizar para que los vaya probando porque ya vieron del nodo global de stuporne que parece promete que puede ser un counter para quake pero primero tenemos que probarlo ok pues amigos esto ha sido todo lo que ha mencionado que se viene en esta temporada en el tema de guerras de alianza déjenme en los comentarios que tal lo tomaron ustedes les interesó o están ansiosos porque comience para ver como va a estar el pedo yo en lo personal como alianza master como alianza de primer lugar que hemos mantenido el primer lugar durante mucho tiempo sinceramente creo que es casi lo mismo que en las antiguas actualizaciones de guerra ya sea hablando de premios pero me gustó el tema de los nuevos títulos fíjense que esto me gustó mucho esto me gustó mucho lo de los premios estoy así de que bueno te lo acepto pues ya ni pedo pero esperaba más esperaba más premios los títulos la neta chingón se mamaron me gustó también lo de nuevos ocultos muy padre la verdad el tema de la duración de las de las peleas chido igual aunque puede que haya problema luego quien sabe no creo que no creo que afecte tanto pero esto es un montón de beneficio esto es bastante amigos 5 minutos es bastante pero de ahí en más yo creo en lo personal que se viene bien va a estar chido va a estar muy buena esta temporada estoy ansioso ya porque comience y pues amigos lo que importa es tu opinión que piensas de esto que viene acerca de las guerras déjenmelo en los comentarios los voy a estar leyendo y respondiendo y pues amigos esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y amigos nos estaremos viendo en un siguiente video cuídense mucho bye